¿Qué pasa gente? Soy yo SargentoSquitar93, ser bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, en esta ocasión voy a comentar una parte, de hecho el principio prácticamente, del vídeo de ayer, del señor olvidado, ¿vale? En el cual va a argumentar sobre el formato físico, la tendencia en auge prácticamente mayoritaria, lamentablemente, desde mi punto de vista, del contenido o el videojuego en su versión digital, en este sector, ¿no? El consumo, vamos, a nivel de consumidor. Y, bueno, vamos a ver qué tiene que decir al respecto, venga. Eso ha discutido, porque ahora si Steam obliga a decir a la gente que tú no compras un juego, que compras una licencia. Como dije el otro día, ¿vale? Que compras una licencia cuando compras el Steam, pero es que también compras una licencia cuando compras un juego formato físico. Realmente, si tú eres en las condiciones de uso de tus juegos en formato físico, no podrías ni dejarlos, ni prestarlos, ni regalarlos, ni nada de nada. Ni venderlos de segunda mano. De hecho, no podrías venderlos si quieres de segunda mano. Lo que ocurre es que eso no se está persiguiendo. Ni tampoco, por ejemplo, podrían hacer una cosa muy chula, que sería, cuando tú metes el juego físico en tu consola, se quede... Bueno, con respecto a esto, sí, tú no tienes una licencia. Tú lo que tienes es una copia del videojuego. Siempre que este videojuego no esté atado a políticas de conexión de red, que por eso las meten, por eso las meten, ¿vale? Y por eso en muchos videojuegos que son para un solo jugador, pero que incluso tienen micropagos, de ahí también, básicamente, también, la aceptación de este tipo de micromierdas, de contenido basura, pernicioso completamente para el jugador, está presente en los single player, los juegos para un jugador. Esto, básicamente, en tanto y en cuanto, porque los jugadores, mayoritariamente, aceptan el EULA. Básicamente, leyéndoselo o no, es decir, siendo conscientes o no, ¿vale? De las políticas y cambios que, bueno, pues la empresa pertinente pueda llegar a aplicar, no solo de forma inmediata o a corto plazo, sino incluso a largo plazo. Esto, por ejemplo, se vio con The Crew, ¿vale? Cuando tú lo comprabas, ya sea físico o digital, ¿vale? Bueno, esto tiene sentido sobre todo a partir de la... fue a partir de la séptima generación, es decir, Play 3, 360, incluso Wii, ¿no? Wii, perdón, en donde cuya generación los videojuegos prácticamente tenían sí o sí conexión de red. O sea, era un requerimiento, tenían que estar, aunque sean mínimamente conectados a internet, aunque solo sea una o dos veces, tenían que tener conexión, cosa que no pasaba en la sexta generación, es decir, Play 2, Gamecube y Xbox no necesitaban esta conexión siempre que los videojuegos fuesen single player y no tuviesen ningún aditivo multijugado, ¿vale? Por eso yo siempre, en mi canal, siempre os hago, os emplazo, o siempre, o cada vez me muestro más, de una forma más purista o más tradicional o clásica con respecto a los videojuegos, sobre todo para un jugador que no tengan contenido de micropago. Por esto es importante que este tipo de contenido no esté presente en estos videojuegos. Para que tú tengas el videojuego, y bueno, hombre, obviamente, a ver, si eres un cabrón, pues hombre, a lo mejor lo vas a piratear, tal, o lo vas a duplicar o lo vas a distribuir, de tal forma que la empresa no se lleve el porcentaje o no se lleve la cantidad de... como decía, que no se... que se lleven el importe que ellos piden. Otra cosa es que merezca, como siempre, el debate de otra cosa es que el juego o no merezca la pena, el precio que, en este caso, más que el desarrollador, el distribuidor, o el productor, el publisher, está pidiendo día uno, claro, ¿vale? Porque, sobre todo en Play y en Xbox, gradualmente los videojuegos se van descendiendo, el precio, ¿no? A medida que van cumpliendo, pues, un año o dos años en el mercado, cosa que a Nintendo, pues, le cuesta bastante. Pero, como es Nintendo, no lo vamos a criticar, ¿verdad? Bien. Siempre digo lo mismo, pero es que es una certeza, es que es empírico, siempre pasa. La gente no critica a Nintendo por esto. La gente no va a criticar a Nintendo por esto, tío, ¿vale? A Nintendo siempre hay que darle juegos nueve en sus videojuegos, Nintendo todo lo hace de puta madre y, en fin. Vale. Pero luego son los mismos que, bueno, pues, siempre están buscando la versión, el número de serie de la videojuegos, son, en este caso de Nintendo Switch, que es la que está ocupando ahora mismo el mercado. Va a finalizar ya prácticamente, pero, y ahí están, intentando la manera de piratearla. Bien. Otra cosa es que sea o no merecido con Nintendo, pero bueno, en fin. También, puesto que en PC también se puede jugar a los juegos de Nintendo de manera incibita, ¿no? Bueno, bien, entonces, como decía, pues, hombre, esto fue porque fue otro movimiento en la ventana de Overton que los consumidores aceptaron, dijeron, ya, no pasa nada. Es una licencia, bueno, yo tengo mi juego, tal, no sé qué. Lo cierto es que, aunque a partir de Play 3, Xbox 360 y Wii, tú digas que tienes una licencia, lo cierto es que hay ciertos videojuegos que, si bien es cierto, prácticamente todos han recibido parches, llega un momento en el que no tienes por qué estar conectado. Yo lo he probado muchas veces con Play 3, por ejemplo. He probado a jugarla fuera de mi casa, o sea, sin internet, y puedo jugar perfectamente. Por eso, vuelvo a recalcar la importancia de que los videojuegos estén íntegros en el disco, en el formato físico, cosa que este señor no va a decir, ¿verdad? Porque a este señor se la pela, porque a este señor juega todo en PC, ¿vale? Juega todo en PC. O casi todo, algo en Play 5. Y, bueno, vamos a ver lo que dije en los vídeos pasados, ¿vale? De Stop Killing Games y demás, ¿no? La importancia de que en el formato físico se respete como lo primero que el juego venga íntegro en el disco, si es necesario, en dos. Si es necesario, en dos, tir. Dentro de lo posible, no partir el videojuego en dos discos. Es decir, uno, que implemente todos los datos necesarios o parches. Claro, día uno de lanzamiento, pero es que eso es imposible, porque siempre van a estar corrigiendo los juegos, porque el jugador ya ha aceptado de que los juegos no tienen que venir pulidos. Es que, o sea, es un movimiento de ventana de Overton de un contexto de hace 15 años hasta ahora. O sea, han movido la ventana de Overton las empresas del sector, pero muchísimo. Y el consumidor ha tragado con todas y cada uno de esos movimientos. Lamentablemente, arrastrando a los que nos oponemos, claro. Esto es importante. Entonces, claro, la gente no está pidiendo eso. Y en cuanto a la compra digital, tampoco la gente está pidiendo, oye, si te voy a comprar una versión digital, ¿por qué no lo abaratas, no sé, mínimo de media 10 euros, tío? Porque te estás ahorrando todo el proceso de logística. O sea, es que el consumidor tiene que exigir este tipo de cambios ya, de manera inmediata. Ya lo tenía que haber reclamado hace ya muchos años, muchísimo. Me atrevería a decir que casi una década, tío. O más. Porque es que, pero claro, el consumidor, no me calienten la cabeza. Tú no me calientes la cabeza. Sale en el Game Pass, ¿no? Bien, pues ya está, tomar por culo. Ya está. Que no me la calienten la cabeza. Yo me voy a calentar la cabeza para buscar el mejor precio. Ahora, la calidad y el contenido, lo vamos viendo. Lo vamos viendo, tío. Y te van a decir, si no te gusta, no lo compres. Ah, vale, vale, vale. Pues nada, pues llevemos esta misma praxis, esta misma práctica, ¿eh? A otros ámbitos de la vida. A otros ámbitos de la vida. Ya está, o sea... Es que a mí cuando me dicen eso en los videojuegos, me tocan los cojones de una manera, tío. O sea, es como si me cogiesen con una bota de hierro y ¡pam! Me pegase una pata en los cojones. Igual, tío. ¿Cómo que si no te gusta no lo compres? Si no te gusta y no funciona, y se ha demostrado que no funciona, que el juego no merece la pena o está en un estado muy lamentable, critica. O sea, únete a la puta voz, tío. Porque luego los beneficios que salgan de ese videojuego van a ser prácticamente aplicables para todos los jugadores. Claro que han pagado, ¿eh? Porque claro, a los que piratean los videojuegos que los den por el culo, ¿eh? Lamentablemente también he de añadir que en PC, por los putos sistemas de RM como este nubo, han demostrado que ralentizan, vamos, que perjudican en la ejecución del videojuego, tío. Que van a menos FPS, que tienen bugs inexplicables, y las versiones piratas van perfectamente. Y es como... Es que se hace mal por todos lados. Mal las empresas, mal el consumidor, mal todo, tío. Pero es lo que te digo, no me calienten la cabeza si sale en el Gamepad bien y si no que le den por el culo. Ya lo compraré a través de Instangaming en EVA, usaré reguas lo que haga falta con tal de pagar lo menos posible. Y la calidad, pues ya lo vamos viendo. Si la calidad... Ya está, tío. Es lamentable el criterio del gamer hoy en día. Lamentable, tío. Sigamos. Vinculado a tu hardware. Ha dicho una cosa muy chula, o sea que... En cierta manera... Vamos a darle para atrás. En cierta manera, entiendo que Olvidado está apoyando la tesis de... Apoyando la tesis de Xbox One. Escucha. O por ejemplo, podrían hacer una cosa muy chula que sería... Cuando tú vendes el juego físico en tu consola, se quede vinculado a tu hardware. Así que si tú le vendes el juego a otra persona, o se lo regalas o lo dejas, no les funcionaría. Podrían incluso banearte, brinquearte la consola, lo que les dices a la gana. Yo solía tener a... Es que es una decepción tras otra. Es muy lamentable. Solía tener a este señor como una persona inteligente. La verdad que bastante... La verdad que bastante... Yo diría que bastante dominante en la materia, en el conocimiento del videojuego como tal. No solo a nivel de consumo, a nivel de marketing, sino a nivel de programación incluso. Porque él ha explicado ciertos conceptos que a mí me parecían lógicos, razonables. Ahora este señor te dice que está muy chulo, que si tú tienes un videojuego en formato físico, pues... Que si lo metes una vez en la consola, que ya queda inservible. Mira, incluso yo te apoyaría siempre que el juego venga íntegro en el disco. ¿Qué pasa? O sea, que lamentablemente el videojuego en formato físico, lamentablemente, por culpa, como siempre, de la mayoría, viene a ser un posavasos. Entonces, si tú lo que haces es vender posavasos por 80 euros, ¿vale? Día 1 de lanzamiento o mes 1 de lanzamiento. Y encima pones esta restricción que claramente no funcionó. Veas de Xbox One, ¿verdad? Que no, o sea, le perjudicó prácticamente hasta el final de generación esas políticas restrictivas. Dice, no, es que... Mucha gente se van a gloria, ¿no? El Game Pass es pro-consumidor, no sé qué. No, es todo lo contrario. El Game Pass no te incita a consumir. Te incita a pagar mensualmente, pero no te incita a consumir. O sea, porque a Microsoft le va a dar igual que tú juegues a 100 videojuegos o a 10. Mientras pagues todos los meses. ¿Qué pasa? Que en la generación de Xbox One, si era consumidor, porque te obligaba a comprar el videojuego y la segunda mano fuera. ¿Qué pasa? Que estas políticas son perniciosas para el consumidor. Es decir, las políticas pro-consumidor pueden ser perniciosas para el consumidor. Pueden ser negativas, nocivas. Y las políticas a ti consumidor, pues hombre, de positivo a positivo yo no le veo nada, básicamente. Porque si tienes a una gran masa, lamentablemente, de consumidores que usa RedWars, que esperas día 1 en el Game Pass y día 365 o día 500 si hace falta para que salgan en servicio. Y luego tienes a gente que intenta usar o que ha usado VPNs para comprar en otras tiendas, pero que luego se quejan de que los videojuegos no vengan doblados a ese idioma del país al cual pertenece. Es como, no, no, no pinta bien la cosa, ¿eh? No, no pinta bien la cosa. Entonces, que el señor olvidado esté haciendo apología de este tipo de prácticas, me parece lamentable. Sinceramente. O sea, yo cuando vi ayer el video, porque suelo ver los videos en diferido, porque no me gusta verlos en directo porque o bien tiene fallos o se le corta y tiene que hacer otro video, entonces prefiero que pase una hora y luego me veo el video de este señor, ¿no? De olvidado. Y cuando empezó el video así, me quedé en plan, pero... ¿Pero qué está diciendo este hombre? ¿Qué está diciendo, Pau? O sea, entiendo que este señor jugaba en PlayStation 5. ¿Quieres que esas políticas se implementen también en PlayStation 5? Es como... ¿Pero de qué cojones vas, tío? O sea... No lo hacen. No lo hacen. Igual que no persiguen a la gente por hacer todas las cosas que se supone que no pueden hacer con los juegos. Sean físicos o digitales. Que me da igual. Hay como una especie de... Bueno, ya sabemos que lo vais a vender, que lo vais a hacer. Que lo vais a dejar a todos vuestros amigos. Vamos a hacer la vista gorda. Pero que sepáis que tú, cuando compras un juego en formato físico, estás comprando la licencia en formato físico. Y cuando compras un juego en digital, estás comprando la licencia en formato digital. Eso sí. Sargento, ¿por qué sí se aplica, según tu premisa, sí se aplica en el formato digital y no se aplica en el formato físico? Porque, claro, si se hiciese correctamente, es decir, si los juegos vienen íntegros en el disco, ¿vale? Tendría sentido el hecho de que tú, al tener el videojuego, siempre que no vayas a piratearlo ni nada por el estilo, te pertenece, tío. Pero, en cierta manera, siempre que no lo actualices, te va a dar igual los cambios que hagan las empresas. ¿Cuál es el problema? Una de las maneras también, un sistema DRM, de tener a la gente controlada, incluso con el formato físico, es metiendo este tipo de parches. Ya simplemente para verificar, porque, claro, hay a veces que te lanzan parches y dices, es un parche muy pequeño y no sabes que te dicen que arregla algo, pero luego tú lo juegas en la práctica y ves que el juego sigue en ese mismo estado, ¿no? Es decir, que no ha surgido ningún efecto positivo, ni han arreglado ningún bug, ni nada por el estilo. Simplemente a veces lanzan el parche para ver la gente si puede actualizar el videojuego, es decir, si sigue siendo legal con respecto al autor o no, ¿vale? Que esto es algo que pasaba, por ejemplo, cuando la gente pirateaba videojuegos, ¿vale? O, por ejemplo, en 360. Tú, por ejemplo, en 360, si el juego tenía multijugador, no podía jugar al multijugador. De hecho, ya te digo, y durante toda la generación de 360, le estuvieron dando bien por el culo, tío. No sé cómo se llamaba el hacker, Capitán o CapTime no sé qué. No sé, Capitán no sé qué. Y le estuvo dando por el culo hasta 2010 o 2011. Y luego ya el pavo desistió, dijo, mira, ya está, tío, ya me ha aburrido, ¿sabes? Y encima es que logró poner de rodillas, todas las veces, logró poner de rodillas a Microsoft. Porque siempre sacaba una actualización o un archivo que básicamente hacía la consola pirateable, ¿vale? Con la 360. Por eso sí es verdad que luego se esforzaron tanto con Xbox One en encriptar la videoconsola prácticamente. Incluso le metieron el modo desarrollador o algo así. O el modo, no sé, como una especie de modo de emulación que era de pago, ¿vale? Entonces creo que Xbox gestionó muy bien ese problema, esa problemática que tenían. Pero claro, al cambio dieron la generación, pues ya lo dijo Phil Spencer, ¿no? La peor generación de todas, de la historia de, en este caso, de la gente de Redmond, de Xbox. Sigamos. Pero bueno, luego están los temas de los que, oh, pues si tú hacen todo digital, me borro de aquí y no les compro nada. Los mismos que te dicen, maravilloso Xbox, pues su nueva consola, CDSX totalmente digital. Bueno, si la crítica va dirigida hacia el sector de Xbox, entiendo este vídeo y mi vídeo carecería, este vídeo carecería de sentido. Entiendo que al haber tardado tanto en Xbox, entiendo que este señor sostiene esos planteamientos y que se pueden aplicar tanto a PlayStation como a Nintendo. Entiendo, hombre, tío, no te dejan buen lugar, no te dejan buen lugar, francamente. Pero bueno, esto creo que para el vídeo de hoy, porque lo estoy grabando por la mañana, para el vídeo de esta noche creo que el señor odiado tendría que matizar esto que dijo ayer. Y porque dejarlo un poco así al aire, no sé, me parece, me parece innecesario, francamente. Y dices, tú, vamos a ver, me acaban de decir que tú eres un amante del formato físico y que si dejan de sacarte formato físico, dejarías la consola. Xbox está dejándolo todo en digital, no quiere nada físico. Lamentablemente, y yo soy uno de esos consumidores que estoy en Xbox y abogo siempre por el formato físico. ¿Qué pasa? Que a Xbox le resulta mucho más rentable que tú compres en su tienda. De hecho, lleva a cabo alicientes, en los últimos años ha llevado a cabo alicientes para que tú consumas digital. Pues, ¿cómo? Poniendo mejores precios, que eso es una muy buena política. Es una política bastante razonable y, la verdad, muy justificable, la verdad. Eso, esa es la verdad. ¿Cómo? Poniendo rewards, ¿vale? Poniendo descuentos exclusivos para usuarios de Game Pass. Mal que me pese a mí, me parece razonable, tío, porque esto ya lo aplicó PlayStation con PlayStation Plus. Es decir, si tú pagabas el PlayStation Plus, tenías acceso a unos descuentos que, claro, que los miembros que no contaban con esta membresía de pago, no podían optar. Lo cual me parece razonable, tío. O sea, es así. Ya que pagas un extra, tal, pues mira, te vamos a hacer un pequeño descuento. No sé, también depende del juego. O puede ser, a lo mejor, de 2, de 2 a 7, 8 euros. Bueno, pero es una rebajita, ¿no? Es un descuento. Entonces, eso, yo en eso no me voy a meter, tío, porque me parece razonable. El que paga más, tío, pues tiene derecho a estos beneficios. Es así. Yo no lo veo como usuarios de segunda y de primera. No, tío. Pagas más, pues ya está. Vas a obtener más beneficios. Es que el mundo real se rige así, tío. O sea, no es que yo os esté explicando ahora aquí la fórmula de la penicilina, no. Es que siempre ha sido así toda la puta vida, tío. Si pagas más, tienes más derecho a más contenido. Es que es así, tronco. Otra cosa a debatir es que, en el caso de los videojuegos, el contenido se ha previamente recortado. Es la tendencia, es la práctica que se ha tenido prácticamente desde 2009-2010 en adelante, lamentablemente. Juegos cuyo contenido que se ha vendido por separado, dices, tío, esto lo puedes haber metido en el juego base, ¿sabes? Y le han llovido hostias a algunos juegos, a otros no. Pero a algunos juegos le han llovido hostias. Le han llovido hostias por eso. Dicen, no, bueno, Review Bombing, Metacritic, tal. O sea, a ver, es que es un canteo, ¿sabes? A veces las empresas se pasan. Dame un segundito, voy a encender la luz. Últimamente está muy nublado aquí en Madrid. Bueno, sigamos. Olvi, venga. Uy, un segundo. Que me salta la publicidad. ¿No? ¿No? ¿No es claro? No sé. Luego, de los que dicen a tanto de formato físico, que se llena la boca de formato físico. No, es que Play 5 Pro, 800 euros, paso y me compro un PC. En PC no hay formato físico, cacho, caparón. Pedazo de imbécil. Subnormal. O sea, estás todo el rato llorrabiando y llorando porque no sale en formato físico los juegos. Y te vas a ir al puto PC que está todo en digital. Todo en digital. Hombre, es que ya puestos, porque el hardware es cerrado y los usuarios de videoconsolas lo sabemos. Pero si encima, tío, ¿qué es lo que diferencia una videoconsola del PC? Lo primero es el soporte, tío. En PC ya lo ha abandonado. De hecho, tiene sentido que en PC el formato físico no haya tenido mucho más recorrido que en videoconsolas. Precisamente porque el PC, es que todos los gestionas a base de archivos, tío. No a base... Si es verdad que algunos archivos los puedes transportar en unidades de memoria extraíbles, ¿no? Internas o externas. Pero todo se genera a base de archivos. Pero en videoconsolas, es decir, la videoconsola, tío, el precepto o el pilar, originariamente, era que tuviese formato físico. Porque si no, tendríamos las máquinas estas recreativas. ¿Vale? Entonces, el hecho de que a las videoconsolas carezcan de la posibilidad del formato físico... Pues, hombre, lo que tienes es un PC más económico. Pero, coño... No sé, tío. Yo creo que a largo plazo eso no... A largo plazo no va a tener mucho sentido. Es decir, va a llegar un momento en el que el principal aliciente de la videoconsola, de... bueno, dentro de no sé cuántos años, sea el precio, básicamente. No las características, no el potencial, la calidad, la manera de aprovechar al máximo ese hardware cerrado. Va a ser el precio, lo único, tío. Y, hombre... Al menos en los videojuegos, yo me he dado cuenta de que la gente, si... Bueno, parte de que la gente, si quiere o tiene la mejor edición... Pues, en vez de comprar edición estándar, comprar la última y tal, lo que sea... Se gastan, tío, 3.000, 4.000 pavos, básicamente, para ocio. Básicamente, para ocio, tío. Para ocio, que es para lo que es... Básicamente, si quieren una televisión, para el ocio. Pues, para ver deportes, películas... Y, en este caso, jugar a videojuegos. Pero el que se gasta, a lo mejor, 2.000, 3.000 pavos en una televisión... Y, luego, están jugando a las series, ¿sí? Que esto es un argumento que tenía olvidado y que parece ser que, no sé... Ha olvidado, supongo, ¿vale? Bien. Entonces, si a la videoconsola le quitas el formato físico, tío, lo único... El único aliciente que tienes es el precio. Y como la cagues en el precio en relación calidad... La gente se va a ir a PC. De hecho, de hecho, se experimentó un éxodo. A partir de 2016, de jugadores de videoconsolas a PC, enorme, enorme. Por eso, muchos juegos que tradicionalmente estaban en videoconsolas... Se están llevando a PC. De hecho, Sega es uno de esos ejemplos. Sega, Capcom, ahora Ubisoft... Por situaciones económicas que están atravesando, lamentablemente... Ellos también se lo han buscado. Pero mucha gente, o mucho contenido, se está yendo a PC, tío. Entonces, de hecho, ciertos videojuegos de contenido adulto, no necesariamente... ¿Vale? Por ahí. Vienen sin censurar en PC, mientras que en videoconsolas están censurados. Es decir, le están quitando alicientes para que tú permanezcas en la videoconsola. Lo único que te importa es el precio, tío. Entonces, no sé. Yo creo que, si esa va a ser la tendencia, yo creo que la gente va a acabar emigrando a PC... Y las videoconsolas van a terminar por morir. Es así, tío. Pregúntale a Xbox. Pregúntale a Xbox. ¿Vale? Bien. Entonces, están reclamando el formato físico, la preservación de los videojuegos, cuando resulta que la alternativa es el PC, que es todo digital. El streaming, que es todo digital. Y en el streaming ni siquiera tienes una copia digital. Te pagas un alquiler. En el streaming. No, es que ahora es vos vas a poder jugar en streaming. ¿En qué condiciones? ¿Vas a poder jugar streaming a 4K? ¿Vas a poder jugar en streaming fuera de tu casa, en móviles, datos móviles? No vas a poder jugar fuera de tu casa. Vas a tener que jugar en tu casa. Y no a 4K, 1080 como mucho. O sea, te van a quitar mucha calidad para ese streaming que vas a poder jugar en televisores. En televisores no va a tener el pull-lag, ¿seguro? A lo mejor se oye a mi madre y todo. En fin. Circunstancias. Me ha olvidado hablar más rápido, loco. La única empresa que yo veo decidida completamente a acabar con el formato físico es Xbox. PC ya lo ha hecho. En el PC ya ocurrió. Porque la gente que no compraba el formato físico directamente no es culpa de nadie en PC. Es la gente que prefiere comprar en Steam a ir a comprar en la tienda. Eso es la gente, no es culpa de... Pero bueno, porque actualmente Steam ofrece muchas más alicientes, unas políticas de devolución mucho más favorables para el consumidor. Y, hombre, eso incita al consumo, en este caso, en esta tienda digital. En cuanto al formato físico en PC, bueno, también luego están las ediciones coleccionistas. Que, bueno, que en algún momento puntual, pues un cierto consumidor, en algún momento, pues, decide optar por esa opción. Porque, bueno, el juego, pues, le gusta mucho, el fan, etc, ¿no? El hecho de que en PC se fuese a la mierda el formato físico, yo creo que también tuvo mucho que ver la piratería, ¿vale? Porque con descargarte un archivito, pues ya tenías el juego y no tenías que tener la carátula o ir a comprarla o... Y además que te liberabas a lo mejor hueco para la estantería, a lo mejor para poner ahí tus mangas o lo que pollas quieras tener, ¿no? Entonces, yo creo que la piratería ha sido un gran impulsor de adoptar la manera de videojuego puramente digital en PC. Y luego Steam, con buenas políticas, en la medida de lo posible, tratando de manera justa, eso sí, gradualmente, al consumidor, ¿no? Como, por ejemplo, GOG, creo que CD Projekt Red, con su tienda, creo que está muy bien. Por ejemplo, ellos no aplican o te dan la posibilidad de jugar sin DRM, haciendo que la experiencia, en algunos casos, sea muy disfrutable, ¿vale? Luego, por ejemplo, Steam tiene planes de juego familiar, tiene luego ventanas que te especifica ciertas cosas que hace años no estaban. Este tipo de cambios está muy bien, tío, porque el consumidor lo que ve es que son más transparentes y eso para un modelo empresarial puramente digital es fundamental, tío. O sea, es como cuando tú, por ejemplo, contratas una línea con una teleoperadora. El hecho de que sea completamente transparente te hace estar seguro, tienes confianza incluso, a lo mejor te anima a renovar un año más por esa teleoperadora, ¿no? Entonces, con Steam yo creo que sucede un poco más de lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, pues con PC yo creo que esa transición era inevitable. Con el tema de las videoconsolas se puede evitar, ¿cómo? Exigiendo este tipo de cosas que ya he enumerado en reiteradas ocasiones, que he reiterado en numerosas ocasiones. Pues que el juego venga íntegro en el disco o en un segundo disco. Que en la medida de lo posible, no sé, metan una litografía, una carta de agradecimiento por comprarlo en digital, porque, hombre, a ver, que a ellos también les cuesta más distribuir los videojuegos en formato físico, pero, coño, que el hecho que tú lo compres, encima lo compres día uno, pues, hombre, se agradece. El hecho de lo de Stop Killing Games, que es a lo que hacía referencia al señor olvidado, el hecho de que ciertas empresas digan, bueno, ya no le vamos a dar más soporte a este videojuego, ¿vale? Más mantenimiento, así que hemos concluido que creo que un último detalle muy bueno para jugadores es que, bueno, pues, como ya vamos a cerrar los servers, que este juego lo puedas jugar tú solo. ¿Qué pasa? Que dependiendo del juego, pues, este planteamiento o esta idea puede ser buena o, bueno, puede ser una experiencia mediocre, ¿no? O incompleta, al menos, ¿no? Por ejemplo, con The Division, porque, claro, si tú a The Division le quitas la zona oscura, ¿vale? La Dark Zone, pues, hombre, el juego cogea un poco. Cogea un poco porque, claramente, el concepto del videojuego era ese, ¿no? Entre otros muchos. El hecho de que ya no puedas jugar con amigos, pues, también cogea un poco el juego, pero, bueno, aún así podría ser jugable de 0 a 100, podría ser jugable a lo mejor un 70%, ¿no? Y luego a lo mejor había que sopesar o quizá reestructurar cómo poder también jugar o tener acceso a las expansiones de forma offline. Creo que por parte de Ubisoft creo que estaría muy bien, al menos que lo hiciese con el 1. Bueno, entiendo que con el 2, que es más reciente y que a largo plazo ha tenido un recimiento mucho más favorable, pero, hombre, con el 1, tío, yo creo que sería una muy buena idea. Así como, por ejemplo, con Ghost Recon Breakpoint, Rainbow Six Extraction, al menos con estos dos, sí, tronco, porque con Rainbow Six Siege y For Honor, bueno, podría estar bien, tronco, ¿vale? Entonces, creo que son detalles que están muy bien y que ya te digo que le dan un plus. El formato digital está claro que le da un plus, pero al formato físico le da un plus también, tío. De hecho, a largo plazo le da un valor que hace que, bueno, que tu juego, pues, incluso a lo mejor, de estar a lo mejor a 6 euros, ¿vale? Porque puramente requiere conexión constante a internet, si tú metes este ajuste, ¿vale? Llevas a cabo esta política, pues a lo mejor haces que tu juego se revalorice, tío, en la segunda mano. Lo que pasa es que, claro, no vas a venir un puto duro. Pero dice mucho de ti como estudio y luego también el publisher. Yo creo que también dice mucho de la distribuidora, ¿vale? Entonces, bueno, al menos yo como jugador lícito sí que agradezco esos detalles, tío. Entiendo que la gente que solo quiere jugar gratis, gratis, o que directamente si no se va la alternativa es la piratería, entiendo que a esos jugadores se las suden. Pero yo que soy jugador lícito, sí agradezco esos detalles. Lamentablemente no somos mayoría. Vale, ese es el problema. Ninguna empresa malvada. Y las empresas malvadas, que son Sony, Xbox y... O sea, Sony, Microsoft y Nintendo. En esas empresas malvadas, pues, Nintendo te mete los cartuchitos. Con un formato muy especial para que no lo puedas copiar. Los señores de Xbox. Sí, básicamente la metodología de Nintendo es eso. O sea, una de las prioridades no escritas de Nintendo es que no le pirateen los videojuegos porque la arruinan. Porque Nintendo, si se sale de sus exclusivos, se va a la mierda. ¿Por qué? Porque es una empresa que ha apostado... Me atrevié a decir que casi todo a una carta que es a sus exclusivos, lo cual está muy bien. O sea, no tiene por qué ser un malo. Pero, hombre, a largo plazo, apostarlo a una carta te puede salir mal la jugada, ¿eh? Por ejemplo, la piratería te hace mucho daño. Y luego lo que es el concepto de cada videoconsola, ¿no? Pues Wii, Wii U y Switch, ¿no? Entonces, pues sí, en este diagnóstico sí estoy de acuerdo con lo olvidado. Creo que Nintendo, pues, hombre... A mí me parece una putada que tú compres el juego en físico o, por ejemplo, que te venga la trilogía de Spyro o la... O yo qué sé, o una compilación de los Wolfenstein y digas... Mira, te viene uno... De cuatro juegos te viene uno, los otros los tienes que descargar. Y es como... Muy bien, muy rico todo, ¿sí? Como va también la consola de espacio, ¿verdad? Dice, bueno, esa gente puede comprar un SSD. Vale, tío, pero ya me tengo que estar gastando un extra, ¿vale? Bien. En fin, sigamos. Pasa del formato físico. Xbox pasa del formato físico. Bueno, esto yo ya lo he dicho en 25.000 ocasiones. ¿Vale? En 25.000 vídeos lo he dicho. Es así, tío. Es... Es la mayor impulsora, es la pionera de la destrucción del formato físico en videoconsolas. Lamentablemente así es, tío. Teno Sargento, está la PSP GO, ¿eh? De PlayStation, no sé, no se come una puta mierda la PSP GO. En comparación con las versiones restantes de PSP, no se come una puta mierda. Así que no supuso una irrupción en el mercado o una metodología de distribuir videojuegos o hacerle llegar el videojuego al consumidor, ¿vale? No supuso... Porque PS Vita, por ejemplo, seguía apostando por el formato físico. Eran cartuchos, pero era formato físico, ¿vale? Bien. ¿Y PlayStation está a lo que la gente quiera? Como PlayStation... De hecho, el mayor destructor del formato físico en videoconsolas o juegos en versiones portátiles o móviles es el móvil, tío, ¿vale? El hecho de que Nintendo, por ejemplo, haya abandonado lo que es su colección o su... mejor dicho, su sección, su gama de productos de Nintendo modo portátil, es el móvil. Es el móvil. Y Sony también se dio cuenta, dijo, bueno, es que este mercado ya, prácticamente este mercado, me atrevía a decir que el... 89% lo tiene los móviles. El otro restante por ciento, la gran parte de ese restante lo tiene Nintendo y a nosotros se nos queda en un mercado de un 3 o un 4%. No nos compensa, entonces, fabricar videoconsolas para esto. Haremos algo parecido a Steam Deck y, bueno, de ahí supongo que salió la idea de PlayStation Portal, ¿no? Que yo sigo sin recomendar porque sigue siendo una pantalla para jugar cagando, tío. Sí, te da streaming... te dan versión 1080p, que no te lo da prácticamente nadie, ni Lars of Rogaline, ni su puta madre, ni la Steam Deck, pero... no sé, tío. Es que para jugar cagando, tronco, cagas, tío, te vas a la habitación y sigues jugando, ya estás... no sé, no le veo mucho sentido. Yo, a no ser que tú la puedas sacar y alejarte mucho de casa y seguir jugando, eso sí tiene sentido. Pero jugar a una distancia corta del emisor de señal, que en este caso sería la bioconsola o tu casa, no tiene sentido, tío. No tiene sentido. De hecho... De hecho, una de las pioneras en este concepto yo creo que fue Nintendo con Wii U y no, le salió muy bien. ¿Vale? Está viendo que el 80% de los usuarios compren todo en digital, pues han dicho... Pues a lo mejor el lector... Que lo compre el que lo quiera, porque la mayoría no lo quiere. Bueno, en el caso de PlayStation es verdad, el 80% de los consumidores, incluyendo, haciendo la suma de exclusivos y third party, y second party o indies, se compra todo digital. Pero, ¿por qué se compra todo digital? Porque en esta metodología de llevar el videojuego al consumidor han surgido más oferantes, ¿vale? Han surgido más competidores. Entonces, que me parece bien, si esa es la lógica que se va a seguir, es loable que eso se produzca. Y que PlayStation no tenga solo el monopolio de la venta de este tipo de juegos digitales. Es decir, que esté... Defiendo que esté en EVA Instant Gaming, es... Ya te digo, tiene sentido, ¿no? Que esté... ¿Cuál va a ser la tendencia? Pues que PlayStation, Xbox lleguen a un acuerdo y a través de otra empresa adquieran este tipo de empresas. Instant Gaming, G2A, para que ellos se lleven parte del beneficio y encima luego puedan poner los precios que les haga la polla. Es decir, o sea, este océano azul que se ha creado en lo digital no va a durar mucho. Por eso, si el formato físico se ha extendido, el formato digital te va a hacer un puto esclavo, tío. ¿Y dónde vas a ir a reclamar? ¿Cuál va a ser la alternativa del contenido digital? El streaming. Porque el formato físico ya se lo han cargado. Es decir, como veis, está moviendo otra vez la ventana de Overton. Donde el consumidor, el gamer, va a empezar esa partida o va a continuar esa partida con mucha desventaja. Esto ya lo expliqué en la ventana de Overton. Es decir, lo digital no se va a quedar con 80.000 tiendas y va a haber muchos competidores y todos vamos a ser felices. No, tío. O sea, el monopolio poco a poco se va a llevar a cabo, tío. Hasta que te lleven al streaming, ¿vale? Y ahí vas a ser el puto esclavo, tío. Ya te habrán puesto la cadena, la correa, loco. Y si quieren, te van a poner a 20 uñas y te van a dar bien por el culo y se van a correr. ¿Qué es lo que va a pasar, pavo? O sea, no hace falta ser CEO ni estudiar empresariales, nada de eso, tío. Es que tiene el sentido común. Es como vosotros llevar esto a la vida real, ¿vale? Fuera de los biojuegos. ¿Qué va a pasar cuando se implemente el dinero digital en Europa? Que te van a tener bien atado, tronco. O cuanto menos, los primeros efectos van a ser que van a saber lo que compras. Te van a estar recomendando productos sobre lo que compras sin tú consultarlo o por haber realizado una búsqueda en el navegador de internet. Este tipo de cosas, tío. Y los estados van a saber, pues eso, tus hábitos de consumo, si ahorran más, si ahorran menos. Si tienes a lo mejor intenciones de invertir, de asociarte con no sé quién del extranjero. Ese tipo de cosas, tío. Por eso las cosas físicas, las cosas que son tangibles, las cosas a las que te puedes aferrar. O que, en el peor de los casos, si vienen maldadas, que tengas un colchón sobre el que caer. Está bien, tío. Está bien que eso persista. Está bien que eso, de alguna manera, sí, se le quede, ¿no? O sea, se perdure, ¿vale? Perdure. Pues con el formato físico en los videojuegos pasa exactamente lo mismo, tío. O sea, ¿qué pensáis? ¿Que os van a respetar vuestros derechos de consumidor cuando todo sea digital? Es decir, cuando esté el formato digital y el streaming. No, tío. Yo esto lo expliqué en la ventana de Overdome. De hecho, cuando el streaming sea mayor que la venta digital de videojuegos, veréis que la opción de comprar aparecerá muy pequeño. O te tienes que meter en dos ventanas más para poder comprarlo. Es decir, que lo van a ir ocultando. O sea, es que la ventana de Overdome es muy, muy... Yo creo que para la gente que tiene el dedito de frente, yo creo que es... Perceptible, tío. O sea, tiene todo el sentido del mundo que sea así. Ya está, tronco. O sea, tenemos a Argento, ya estás ahí haciendo el magufo, quédate el gorro del aluminio. Mira las políticas que se están llevando, por ejemplo, aquí en Europa para implementar el euro digital, tío. Ya está, tronco. O sea, no es para tener... No es para luchar, por ejemplo, contra la economía sumergida y gilipolleces de esas. Porque la economía sumergida, quieras que no, la ilegalidad, el ser humano siempre va a intentar... La tiene ahí, tío. Y cuando las circunstancias sean muy desfavorables, va a acudir a esa ilegalidad. Ya está, es así, tronco. Luchar contra eso está bien, pero va a estar siempre. O sea, lo que te quiero decir. Y cuando todo sea streaming, la gente, ¿qué va a hacer? Pues se va a ir a la puta piratería. Va a aumentar la piratería. Cuando todo sea streaming, va a aumentar la piratería. Es así de sencillo. Porque la gente acabará hasta los cojones de ser un puto vasallo digital. Un esclavo de este consumo, de esta manera de consumir videojuegos en este caso. Es así de sencillo, tío. O sea, ya te digo, no hace falta estudiar empresariales. Ni ser CEO de ninguna empresa. O sea, ya está, tío. Es aplicar un poco el sentido común. Ya está, tío. No hay más. Capital en tu mano. Un segundo. Joder, olvido los anuncios, loco. El TEC le pone un freno a los precios y a ciertas políticas abusivas que se comerán. Comerán cualidad los consoleros cuando las maten en formato físico. La piratería, según la Comisión Europea. Bueno, un estudio que mandó la Comisión Europea a un grupo de frikis. Y a ese estudio que hizo ese grupo de frikis. Lo dan... Que la Comisión Europea cuando llegó el informe no dijeron, esto es una mierda de informe. Y no se publicó, por eso, porque era una mierda de informe. Hecho por cuatro frikis. Dice que la piratería no daña las ventas. Eso no se lo creen ni los que lo escribieron. La Comisión Europea no publicó ese artículo porque es una basura. Claro que perjudica las ventas. Joder. Y la... Claro que la perjudica. Tú me dirás. Tú me dirás. O sea, que esto fue lo que le dije yo a Bandicoot en un vídeo. ¿Qué va a ser peor? ¿La segunda mano o la piratería? La piratería siempre va a ser mucho más perniciosa para el sector del videojuego. ¿Vale? Me refiero... Cuando digo sector me refiero al mundo del gaming. Siempre va a ser más... Más... Más perniciosa, tronco. O sea, porque tú ten en cuenta que las empresas... Aparte de los juegos que tú puedas llegar a comprar... Tú ten en cuenta que tiendas o intermediarios como Gain, Mediamar, en la medida de lo posible, Carrefour con menos presencia en el mundo del videojuego, creo yo, al menos aquí en España. Gain Stop, que es un desastre de tienda, de cadenas, pero bueno, en fin. Walmart en Estados Unidos y demás. Tú ten en cuenta que cuentan también con esas unidades. De hecho, cuando se mide unidades vendidas, lo primero a lo que se acogen los datos, a lo que se atañe, es al formato físico. No al formato digital, es curioso, ¿verdad? Es curioso. Y la piratería ha habido siempre. Y antiguamente, la gente llevaba el videojuego y alquilaba juegos. No compraba nada, no compraba juegos. Y estamos volviendo a tiempos pretéritos. La única diferencia es que Xbox quiere alquilar los juegos, pero que pagues todos los meses. Una cuota. Que pagues todos los meses. Una cantidad fija. Pero claro, también ha dicho Xbox muchas ocasiones que hacer juegos triple A, como hace Sony, gastar cientos de millones en un juego, pues que no es rentable. Que ahora hacer juegos más asequibles, más sencillos, más baratos, más simples, más mierda, más vomitivos, porque no se van a gastar dinero. Bueno, y llegará un momento en el que lamentablemente, si PlayStation ve que a largo plazo sigue rentable, PlayStation va a emular estas políticas. Como algunas políticas de Xbox, las ha emulado PlayStation, lamentablemente las ha puesto en práctica. O sea, por ejemplo, el hecho de que los jugadores a partir de 2014-2015 pagasen por jugar multijugador, esa idea es de Xbox. Luego, el hecho de que mejorasen en qué cantidad o según qué capacidad hayan mejorado los servicios de PlayStation Plus o PlayStation Network a través de estos pagos de la gente, yo creo que está sujeto a debate, tío. Porque PlayStation se sigue cayendo, la ciberseguridad no está garantizada. Entonces, ¿el pago de eso para qué ha sido? Yo creo que básicamente ha sido, aparte para mantener el sistema, la red de servidores, ha sido básicamente para financiar proyectos que en un futuro se lanzaron, como pueda ser Horizon Zero Dawn, The Last of Us Part II, Spider-Man, Ghost of Tsushima, etc. Básicamente ha servido para eso. Y los remasters que están sacando, ¿vale? Que estas políticas de mierda que están haciendo de quitar la versión original de la PlayStation Store y que compre directamente la versión outgradeada o la Definitive Edition o como Pollan la quieras llamar, básicamente eso es una fuente de ingresos, porque sabe que en PlayStation la gente no gilipollas acabará recurriendo al formato físico, por ejemplo, en los ejemplos como Until Dawn o Horizon Zero Dawn, ¿vale? En vez de comprar el remaster tienen la versión de Play 4, pagan el outgrade, que son 10 pavos y fuera, tío. Y esto es gracias al formato físico, olvidado. Entonces, el eliminar de la ecuación el formato físico es una puta cagada, es una cagada. Así. Es una patada en la boca, en las tripas y en los cojones. Y luego te sacan la polla y te la meten por el ojete. Así de claro. Es una cagada que quiten el formato físico de los videojuegos en videoconsolas. Luego resulta que la gente que llora porque sale un juego a 80 euros o a 60, incluso a 40 euros, porque han dicho que Marathon va a ser de 40 euros y ya están diciendo, va a ser un fracaso, porque tiene que ser free to play. A ver, los free to play, si tú te metes a jugar un free to play y quieres avanzar en el free to play, ya solamente en skins, para que darte un personaje bonito, te vas a gastar mucho, 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 mucho más dinero que en un juego de pago. Un juego de pago a 80 euros, como muchos dicen, no, me compro la edición de Lursia, 120 euros. Bueno, has gastado 120 euros en un juego, pero tienes todo el contenido. En un juego free to play, todo el contenido a lo mejor son 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros. De hecho, tenemos en los últimos, a partir de sí, 2015, 2016, hemos tenido noticias donde, por ejemplo, Evolve, ¿verdad? Ese gran juego que iba a ser rompedor, que decía, no sé si era Vegetta o Alex B, que decía que iba a ser revolucionario, que iba a ser la polla, el Evolve, que se quedó sin evolucionar, claramente, de 2K Games. Lamentablemente, desarrollado por los autores de Left 4 Dead, es que, en fin, bueno, todos tienen algún manchón en su historia. Claro, tú hacías las cuentas y decías, me he gastado 120 pavos en la edición definitiva con todo el contenido. Sí, pero vamos a sacar más contenido. Oye, ¿y va a venir incluida la edición que acabo de pagar? No. ¿Cuánto es el montante total? 200 euros o más. ¿Qué? 200 pavos. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. De hecho, luego hay en otro tipo de videojuegos, también multijugador, similares a Evolve, incluso también en PC. De hecho, se hizo un cálculo, no sé si fue en Star Wars Battlefront en el 1 o fue, no, creo que fue en el 2. Se hizo un cálculo y para tú asegurarte todo el contenido de loot boxes y tal, tenías que echar, no sé, no sé si el cálculo llevaba a las 2.000 horas de gameplay, o sea, de echadas en el puto videojuego, en el multijugador. 2.000 horas o por ahí, o sea. Una bestialidad, tío. Que para que te tocasen todo lo épico, todo lo legendario, tenías que echar como 2.000 horas o más, ¿vale? Es la hostia de perniciosos este tipo de juegos. La hostia de perniciosos, tío. Pero bueno. Y cada vez, según le pasa el tiempo, tiene más contenidos de pago. Y dices, yo, pero yo no voy a comprar todo el contenido del juego Free To Play que hay. No, tú no vas a comprar todo el contenido, claro, lógicamente. Fue como, por ejemplo, cuando va a Nightmare Nanko al sacar Tekken 7, que fue un ganteo de la hostia, pago. O sea, te sacan el Tekken 7 por 70 pavos en su momento, ¿no? Y luego vas a la store y dices, hay tres pasos de temporada más esperándote, ¿qué? Tres. O bueno, como hacen los alemanes, ¿no? Así. Tres. Hijos de puta, pago. O sea, me compro la edición tocha, pago, para asegurarme todo el contenido, ¿no? O que vamos a sacar más contenido. Oye, pero los luchadores no los podía desbloquear jugando, es... no. No. Ya no, desde luego. ¿Por qué? Porque ahora es más rentable. ¿Por qué? Porque la gente va a acceder a comprar esos luchadores porque juegan con la nostalgia del consumidor. Lo manipulan constante y permanentemente, pago. Es una ballena, pero habrá otros que si lo compren o unos compran una cosa, otros comprarán otras. Y al final se envuelve mucho más dinero el juego free to play que en un juego de pago. Sí. En un juego en donde tú dices, vale 80 euros, me parece mucho. Sí, pero el juego está entero. Bueno, entero, 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 lo vamos viendo. Hombre, lo suyo sería que viniese entero, ¿vale? Y que las expansiones que saques, ¿vale? Porque a mí, o sea, yo, el que apliquen el término, ¿vale? El léxico de DLC a, yo que sé, una pintura para una espada, una pintura para una armadura. Eso para mí, tío, no es contenido. Hombre, se puede descargar, pero coño, eso es algo que tenía Javi metido en el juego base, pavo. Pero ahí está el inicio de la monetización extrema y abusiva por parte de muchas empresas. No todas, pero muchas. Y lo que tendría que ser DLC es la expansión. Y el término expansión tendría que expandir la historia, no inventarte otra nueva. ¿Qué pasa? Que cuando tú metes algo novedoso, rompedor, corres menos riesgo si lo lanzas como expansión que si lo lanzas como título aparte o espino, ¿vale? De la saga. Corres un riesgo menor y como imagen te desgasta menos, ¿vale? Pero ya te digo que para esto no hace falta ser CEO, ni ser desarrollador de los videojuegos, ni nada por el estilo, tío. Simplemente es coño tener sentido común, ¿vale? Y, hombre, pues haber estado presente en las generaciones pasadas de videojuegos que fueron maravillosas. Fueron épocas doradas, tío. Donde, por ejemplo, Play 3 y 360 rivalizaban, pero vamos, hasta el último puto día estuvieron rivalizando. Y eso que Xbox se alejó un poco del videojuego como tal, sobre todo los exclusivos, en los últimos compases de su videoconsola, ¿no? De séptima generación. Pero dio una generación estupenda, tío. Pese a la piratería. Pese a cobrar por jugar multijugador cuando la competencia no lo hacía, dio una generación irrepetible, ¿vale? Luego, pues, bueno, Nintendo tenía otra metodología y tenía juegos más adultos. Tenía juegos de todo tipo, prácticamente, ¿vale? Y estaba muy chula, tío. La verdad, esa época de Nintendo, yo ya, además que sobre todo, de Nintendo 64, con Super Mario 64, con el Ocarina of Time, el Majora's Max, con el GoldenEye, con los Banjo-Kazooie... Creo que fue una época dorada para Nintendo, prácticamente, ¿vale? Luego, con Wii U, para mí, que es un consolón, lamentablemente no fue tan favorable para ellos, pero para mí fue una generación mágica, tío. GameCube, para mí... Yo considero que sigue siendo la mejor videoconsola que ha hecho Nintendo hasta el día de hoy. Para mí, para mí, GameCube sigue siendo la mejor, tío. La mejor. O sea, de unos putos juegos de la hostia. Y luego un concepto de consola que estaba muy bien, que no necesitaba ni comprar multipad. O sea, podías enganchar cuatro mandos, pago. ¿Vale? Que estaban de puta madre. Bueno, los mandos de GameCube han demostrado ser muy duraderos, sobre todo con cable. Buenísimos, de buena calidad. Pese a que no tenía los sticks que se podían apretar, ¿vale? Bueno, no había por aquel entonces. Con Wii fue otro renacer de Nintendo. Es que fue otro concepto. O sea, Nintendo evolucionó a otro concepto. A la hora de desarrollar la videoconsola, que es lo primero en Nintendo, y luego los videojuegos en sintonía o las capacidades o funcionalidades de esa videoconsola, ¿no? Con Wii U se pegaron la hostia. Y eso que Wii U tuvo el bien a ver algunos remasters que eran necesarios. Y Wii U creo que tiene algún que otro exclusivo que, bueno, que obviamente se llevó luego a Switch porque eran buenos exclusivos, pero no se explotaron, ¿vale? Y el concepto a mí de Switch no me desagrada, pero sí es verdad que tendría que evolucionar un poquito más gráficamente porque, por ejemplo, con Switch algo que sigue persistiendo es la idea del Wiimote, pero ciertos videojuegos, cada vez más, considero que te obligan a jugar con un mando pro, ¿no? Entonces, pues claro, para no destrozar los Joy-Con. Entonces, esa evolución de Nintendo me empieza a gustar. Y otra cosa que yo sí le pediría a Nintendo, en el caso de Nintendo, que es el que estoy hablando, el que estoy comentando, por favor, poned juegos, aunque sean digitales, de GameCube, ¿vale? Por favor. En el free-to-play, hostia, cómo mola esta skin. Son 30 euros. ¿Una skin 30 euros? 30 euros es una skin, sí. Joder, como yo también. Si soba de un juego completo, de esos que vayan 80 euros al año, ¿vale 30 euros? Sí, ya lo sabemos, pero esa skin vale 30 euros. Y como quieras 5 skins diferentes para 5 personajes, multiplica. Claro. ¿No? Y felices. Y es la puta verdad, dame un segundo porque ahora va a saltar publicidad. Y es la verdad, o sea, de hecho hay gente que hace negocio con estas skins NFT, por ejemplo, en el CSGO. O sea, la base, una de las economías de ese videojuego es eso, tío, el intercambio, el tradeo de este tipo de skins y demás. Que me parece muy lamentable que la gente se gaste más en este tipo de cosas que en el propio videojuego como tal, pavo. O sea, es que me parece absolutamente demencial y surrealista, pero bueno. Que al final, los juegos free to play, si empiezas a comprar cositas porque quieres llevar skins o porque quieres mejorar un arma o mejorar un equipamiento o pertenecer a un guild o lo que sea, pues te sacan el dinero. Pero te sacan mucho dinero. Te vienes pagando mucho, muchísimo más dinero que comprar un juego y ya está. Que esa fórmula también la han querido meter, por ejemplo, Electronic Arts, entre otros, Rockstar lo hace, con GTA V, ellos dicen, mira, te vendo el juego por 80 euros o por 120. Pero es que luego, con el tiempo, te voy a meter DLCs, te voy a meter micropagos, te voy a meter cosméticos y te voy a meter de todo porque no me basta con que pagues 80 o 120 euros por el juego. Tiene que ser rentable en el tiempo, son juegos para un jugador, pero te van a meter cosas para que tú pagues. Claro, pero por ejemplo, te mete cosas para que tú pagues, en este caso, ¿por qué? Porque está el multijugador. El multijugador es el mejor laboratorio, es el mejor patio del regreo para ir soltando estas cositas. ¿Qué funcionan? Sigo evolucionando el concepto de estos contenidos, de estas putas mierdas, estos micropagos de los cojones. ¿Qué no funciona? Lo retiro, ya está, pido disculpas y quedo como un rey. Y bueno, ya se me ocurrirá, a lo mejor, pues dentro de un año, sacando otra vez las perras al consumidor, porque esto va así, tío. ¿Qué pasa? Que, hombre, GTA Online sí es un concepto que se puede sostener en el tiempo y que se debe de nutrir de este tipo de prácticas. Pero, hombre, GTA como tal, ¿vale? Como saga, es un juego para un jugador, tú te lo pasas y punto, y ya está, cojones. ¿Qué pasa? Que esto es algo de lo que se han dado cuenta ya muchísimas empresas ya desde hace muchos años. Y por eso te salía Electronics y decía que es que los juegos para un jugador no le interesan a nadie. No, no os interesa a vosotros porque queréis aumentar el margen de beneficios la hostia. Y los consumidores no siempre van a estar bailándote la opa. Pues entonces, ¿qué es más pernicioso? Partiendo de la base, del origen, el multijugador. ¿Qué es más favorable para el consumidor? El single player. Es así de sencillo, Pau. Bien. ¿Cómo puedes ajustar el precio o controlar el precio? ¿Cómo lo haces? Porque a través del físico también lo hacen, ¿eh? Nintendo lo hace, te pone un precio de salida y le da la orden a las tiendas de que no lo bajen hasta que a ellos le salga del nabo, básicamente. Que esto le pasa a Nintendo en el formato físico y es una cabronada, la verdad. Pero bueno, te dice, bueno, formato físico nos cuesta más controlarlo porque, claro, no podemos estar intercambiando, controlar el intercambio, la venta y compra de segunda mano y todo esto, ¿no? Pero en el digital sí que podemos hacerlo. Sobre todo si en la tienda digital el autor es el propio dueño de la tienda digital, básicamente. Que es lo que está haciendo PlayStation con ciertos videojuegos que a priori eran exclusivos, luego llegaron a PC, pero es lo que está haciendo un poco PlayStation. O sea, como veis, todo con el tiempo me está dando la razón. O sea, lo mejor es... Es que es así, tío, lo mejor es single player, formato físico, juego íntegro en el disco completo si se puede y pagar solo por las expansiones que merezcan la pena, que sean de calidad. Y las que no, afunarles en la puta, en los putos foros. Así de claro y ya está. Y todo lo demás es pernicioso para el jugador. O sea, gente, macho, eres un clásico, vamos, eres un carca de la hostia, pavo, es lo que mejor funciona para el consumidor. Ahora, para las empresas, pues no tanto, claro. Claro, funcionarían mejor si, por ejemplo, el presupuesto se ajusta más a lo que es el videojuego, no te gastas millonadas en pagar a youtubers, en pagar a revistas, en poner 80.000 pancartas en marquesinas en las grandes capitales de Europa. Claro, todo eso vale una pasta, pavo. Y cuando tú vendes el juego digital, véndelo más barato que físico, no lo pongas al mismo precio. Y que el consumidor reflexione, tío, no reservéis ediciones en digital, no las reservéis, pavo. Si luego, año y medio, dos años, vas a tener... Joder, es que lo veo yo, por ejemplo, en la Microsoft Store. Tienes versiones Gold de Assassin's Creed, que en su momento costaban 100 pavos, y las tienes ahora por unos 15-20 pavos, tío. Vamos a... vamos... vamos a usar la puta... la puta cabeza, coño. Vamos a usar la puta cabeza, joder. Es que es que me parece demencial, o sea, a mí que la gente se reserve versiones en digital, pavo, es que me explota la puta cabeza, loco. Ah, sí, tío. Ha hecho una volterita al móvil y todo, eh. Qué cabrón me está dando. Lo sé, llevo ya más de una hora, pero bueno, es lo que es. ¿Mieres, caro? Estamos en el tema. Luego todo, a esta gente le despece todo caro. No, es que la Play 5 800 euros es muy cara. No, es que un juego 80 euros es muy caro. Pero no se quejan que el señor Phil Spencer le suba al Game Pass continuamente. Eso no se quejan. Eso es verdad. Y que el servicio de Game Pass cada vez sea peor. Eso es verdad. O que el próximo Colo Tutti va a estar a la altura de los demás Colo Tutti, seguro. Bueno, veremos a ver. A mí me la pela, desde luego, pero bueno, veremos a ver. Habrá que estar ahí, ¿no? Para verlo. A ver cómo reacciona el mercado. El tema es ese que, al final, la calidad hay que pagarla. Y claro, si la gente no compra, pues tendrán que abaratar los costes. Abaratar los juegos. Hacer juegos más pequeños, más simples, más baratos, más cutres. O sea, chulo. A ver, no necesariamente menor presupuesto implica una menor calidad en el videojuego. Pero, hombre, al tener más presupuesto, se supone que tienes acceso a herramientas que cuestan más, tío, ¿vale? Te puedes recrear un poco, ¿de acuerdo? Puedes incluso postergar o dilatar un poquito más el proceso de desarrollo o de pulido en el videojuego para llevar al consumidor un producto que merezca la pena y que no sea mediocre, que es lamentablemente lo que se ha transformado el videojuego de hoy en día. Es el juego. Infelices. Raúl me dice, Raúl me dice, abuelo, yo no soy abuelo de nadie, ¿vale? Hombre, chaval, chaval, ya no eres, cabrón. Ni siquiera estoy en la de jubilación. Todavía me quedan muchos años para jubilarme. Estoy acordando contigo en muchas cosas, pero que defiendas que existe una versión pro. Si te es que te da, es indefendible. No, no, es defendible. Ellos dicen, ¿quién es la disquetera? Espera, 120 euros más. Es excesivo. Es excesivo, tío. O sea, que te cobren 120 paus por una unidad de disco me parece excesivo. Sinceramente. Me parece excesivo, tío. Lo que pasa que es una certeza, es un dato empírico de que el 80% de los videojuegos de PlayStation se vende de manera digital, lamentablemente. Lamentablemente es así. Y no necesariamente pasando a través de PlayStation Store. ¿Vale? Bien. Ya está. Pero la disquetera está. ¿Cómo que no hay versión sin disquetera? ¿Tú quieres la de la disquetera? Paga 120 euros más y la tienes. ¿Cuál es el problema? Coño, para empezar el precio. No te jode. Es para empezar el precio, loco. Vamos, no jodas. Hostia, 120 paus por una... Si es lo que te cuesta un SSD de un tera, bueno, creo. No, Olvi, que no. Que no. Es que hay que entender que PlayStation 5 Pro no se está vendiendo a pérdidas. Las Play 5 estándar, cuando salieron, la Play 5 normal, la FAT, como dicen algunos, salió a pérdidas. Estaba subvencionada por el propio PlayStation. Porque ellos lo que querían era que la gente comprara la consola y luego sacara ese dinero vendiendo en los juegos. Pero la Play 5 Pro es una consola que ya no está subvencionada. Es decir, que la quieres comprar es lo que vale. Pero eso ni no te obliga a comprarla. Puedes seguir jugando con la Play normal. Es como si me dices que Nvidia te obliga... No, claro, es... Hombre, no te obliga a comprarla siempre que las versiones de los videojuegos en las versiones de PlayStation 5 estándar sean aceptables. Si son una puta mierda y te están empujando a la Pro indirectamente, si te están obligando a olvidar. ¿Vale? Que esa táctica me la sé. Esa táctica ya me la sé, tío. Que es lo que muchos, afortunadamente, no pasó, pero es lo que muchos temíamos. En este caso, pues yo me equivoqué. Los jugadores de Play 4 y, bueno, también los de Xbox, nos comeremos cutreporco las versiones Pro de estas versiones de videoconsolas. Afortunadamente, no ha sido así. Pero si todo cada vez cuesta más dinero, van a intentar metértela por el culo. O sea, es que es así de sencillo, loco. Es así de sencillo, he olvidado. Es que yo, ahora sale la serie 50 de Nvidia, y si me compro, por ejemplo, la 50-60, es una puta mierda. Yo quiero la 50-90, que es la tope. Es que Nvidia me obliga a comprar la 50-90, porque si compro la 50-60, la 50-60 o la 50-80, no tengo un mejor producto. Me están dejando como cliente de segunda clase, de tercera. ¡Puta madre! Sé que se ha extendido mucho este vídeo, pero bueno. Quería solo comentar lo de formato físico y tal, pero me está pareciendo interesante lo que dice Olvidar. Aunque yo ya lo vi ayer, pero bueno. Madre mía, mi madre, como que alto habla, tronco. Joder. Yo te he olvidado que la Xbox Series X, la nueva, vale, es la que tiene estrellas y cosas. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar el vídeo ahí y ya está. Bueno, pues esto es lo que sostiene el señor Olvidar, ¿eh? Hasta que haga otro vídeo, parece ser que lo que dijo ayer, bueno, pues le parece bien, ¿no? Que el hecho de que las empresas, de que iniciativas que quiso implementar Microsoft con Xbox One sean legítimas o válidas o aceptables para el consumidor, incluso para la gran masa de consumidores, con tal de dinamitar la segunda mano. Pues hombre, tronco, yo creo que me parece una cagada. O sea, es que ya solo el hecho de tratar de mellar, de dinamitar, de abolir, de desaparecer el formato físico para la videoconsola, me parece, es que me parece una cagada, tío. Me parece una cagada. O sea, tú dices, no, bueno, es que para PC me tengo que gastar a lo mejor un PC aceptable, me tengo que gastar unos 3.000 pavos. Bueno, tío, si es verdad, si es verdad que va a seguir siendo más barato, pongamos, te gastas 500 pavos a principio de la generación y luego te gastas otros 800, que suman un total de 1.300 euros. Sigue siendo mucho más económico que 3.000 pavos de una tajada, ¿no? O sea, de pum, de sopetón. O, bueno, lo vayas pagando a plazo, pero que al final lo acabes pagando, ¿no? Te inclinan más por el PC. Pero es que en el PC, tío, o sea, el catálogo de videojuegos que tiene es que es impresionante. Es que es difícil de abarcar, vamos a decir así. Y luego, pues bueno, es una plataforma en la que puedes tontear con la piratería, aunque yo no lo recomiendo, estoy en contra de la piratería, pero bueno. Esta es la posibilidad. En PC, cosa que en videoconsolas sí es verdad que lo tienen mucho más controlado, ¿vale? Vamos a decir. Entonces, hombre, a la larga PC, sopesando una cosa y otra, unas cosas y otras, PC es mucho más apetecible que videoconsolas. Siempre que las videoconsolas, pues, prescindan del formato físico o se queden con la versión digital y con los servicios. Ya está, tío. O sea, si con Xbox, ¿vale? Si con Xbox este señor sostiene que yo en esto sí que estoy de acuerdo con él, tío. No es que le apoye, es que estoy de acuerdo con él. Si Xbox ha demostrado que ya no es necesario una videoconsola, así que todo está en PC, PlayStation está dando los mismos pasos, tío. Está llevando poco a poco más juegos de PC. Es una cagada, tío. De ahí la importancia y reside la importancia imperante que yo le dije a Bandicoot de los exclusivos. Y de que esas exclusividades se queden en la videoconsola, tío. Pero, ¿qué pasa? Que, hombre, para tú dar soporte a esos proyectos que cuestan una pasta, tienes que obtener ingresos y PlayStation está prescindiendo de sus exclusividades, llamándoselas a PC, ¿vale? Con, ya no para expandirse, porque esto no es expandirse, simplemente PlayStation necesita ingresos para sostener estos proyectos que siguen siendo altamente costosos. Otro debate es si es rentable o no. Y nos está llevando a PC. Claro, las videoconsolas tienen que tener un mínimo de exclusivos, tío. Tienen que tener juegos que se queden en la videoconsola. Que ese es el... Ese tendría que ser el... La trayectoria, ¿no? Videoconsola, servicio y luego otras plataformas. ¿Qué pasa? Que Xbox, como necesita urgentemente seguir sosteniendo el Game Pass, porque todo se hace para el Game Pass, todo se hace para sostener el servicio. Porque los juegos ya... O sea, Microsoft ha asumido que la gente va a intentar pagar lo menos posible por los videojuegos, pero quiere jugar de a uno. ¿Eh? Que esa es la clave. En fin, hay que tener... Hay que tenerla un poquito de hormigón. Pero bueno. Entonces, para sostener todo ese puto servicio, hay que llevar los juegos a Tamagotchis, a las pantallas de los vehículos, a las pantallas de las neveras, vitrocerámicas, lo que haga falta, Pau. Y sacar merchandising estupido, sin tornizón, pintauñas, mantas, mandos peludos, bueno, es que eso sería más de coleccionismo, pero bueno, en fin. Neveras, tostadoras, lo que haga falta, Pau. Lo que haga falta, hermano. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Lamento por lo haber sido tan largo, pero bueno, con este vídeo, ya tenéis para bastantes días. Y bueno, comentad como siempre lo que queráis. Espero que os haya gustado, que os haya sido, por supuesto, muy interesante. Si os gusta, pues no olvidéis suscribiros, activar la campanita, y sobre todo, darle actividad al canal, comentando esta, este vídeo, y otros, así como la actividad que hay en el apartado de comunidad de este canal, ¿vale? Así que nada, muy agradecido, y como siempre digo, nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, gente. Chao.